... Tercer y último bloque de InfoSalud. En los cortes igualmente con el doctor seguimos hablando, 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 no paramos. Hay mucho para saber, para conocer y para informarlos a ustedes del otro lado, como es el tema de la fundación, que lo habíamos empezado a desarrollar, doctor, y usted tiene mucho que ver en eso. Sí, yo soy delegado de la fundación. Es una fundación de padres, como comenté, que también hay médicos, nefrólogos, hay químicos, hay investigadores de CONICET, lo que importa es tratar de cómo se puede evitar, cómo se puede tratar esta enfermedad. Ese es un problema interesante. Yo como delegado, ellos mandan cascas didácticas que son para enseñanzas y algunas maestras jardineras quieren. Tengo títeres, para enseñarle a la... Se llama Pedrito, cómo lavarse las manos, cómo enseñarse a comer, cómo la hamburguesa, cómo lavarse las manos y tiene como una lupa, la mano y cómo está la mano con una lupa que está llena de gérmenes, que es interesante. Son como cuentitos, incluso con una canción, que es a lavarse las manos, con un karaoke, que los chicos canten, lavarse las manos y todos se lavarán las manos. Aparte que toda la familia, que el chico se lo traslade a los padres, que es lo fundamental. Conclusión, la única manera de evitar la enfermedad es prevenirla. Y la prevención es a lo que nos vamos un poco a referir ahora. Bien. Entonces, este gérmen se muere con 70 grados. La carne picada, uno come, la cocina, la parte de afuera está bien cocinada, en el medio no llega. Uno parte la albóndiga, la hamburguesa. Hamburguesa, el bife. Si está rojito, si hay jugo que no es incoloro, ya, un mordisco de hamburguesa es suficiente para tener la enfermedad. Al arte de la hamburguesa hablamos de la contaminación cruzada, de los cuchillos, hay que lavar los cuchillos, hay que usar una tabla diferente para las frutas y las carnes. Claro, verduras, frutas, carnes, panes. En la heladera, ¿cómo se pone? Tenemos que poner la carne en un lugar abajo y no posible envuelta. A veces uno ve que ponen la carne arriba, la verdura abajo, una gota cae en la verdura, se contaminó la verdura. O sea, se contamina con mucha facilidad. Dijimos que con pocos gérmenes es suficiente. El lavado de manos, a veces uno va al... A veces hay gente que va al baño, se le rápido, se le da la base de las manos. Prendía o apagó la luz, después toca el chico ahí. Entonces, lavarse las manos es fundamental para todo esto. El agua potable es fundamental y si no es potable, dos gotas de lavandina por litro o hervirla. No las dos cosas, la lavandina no sirve cuando el agua está caliente. Y fundamentalmente conservar en frío los alimentos, que eso es importante y separado. No mezclar el cocido con el crudo. No poner la carne cruda al lado del pollo que está cocido. Así es, acá lo importante es la preparación, bien cocida, nada, nada de... Bien, bien, este... Carne, punto suelo, digamos. Bien, bien cocida. Bien, bien cocida. Eso es importante. Doctor, ¿y cómo está nuestra provincia, digamos, en cuanto a casos? En realidad no le voy a pedir estadísticas, quizás las tiene o quizás no, pero digamos, en cuanto a consultas, en cuanto a casos que llegan, vas disminuyendo en estos últimos años, la gente tiene más información. ¿Todavía hay que ajustar algunas cosas? ¿Estamos más o menos iguales a medida que van transcurriendo los años con los casos? Sí, a eso va. Justamente lo que preocupa, en los últimos tres años, por ejemplo, que ya estábamos a estar, pero en los últimos tres años como que ha ido aumentando un poquito. Y en este momento somos segundo en el país. Ah, bien. A Chubut y después a Uquén, digamos. Del año 2015, ¿no? Ya en este año por ahí estamos bajando la cantidad. Pero lo que importa es que lo que nosotros queremos es tener cero. Claro. No tener, no sé, 9 o 10, porque se considera cada 100.000 menores de 5 años. En el país estamos entre 6 y 9 cada 100.000 menores de 5 años. En Uquén del 2015 tuvimos en 23 cada 100.000. Y hemos estado mucho menos. Entonces, ¿qué importa? La gente tiene que conocer qué es la enfermedad, que hay riesgo de daño posterior y que la única manera de que no tengan la enfermedad es que la prevengamos. O sea, que hagamos las cosas bien con la forma de alimentar los tipos. Muchas gracias. Muy claro toda la información y la verdad la gente del otro lado también debe haber quedado muy satisfecha con todo lo que dijimos y sobre todo lo que habrán aprendido muchos del otro lado. Les quiero agradecer y les pido disculpas por la velocidad. No, y quedaron muchas cosas por hablar. Si no hubiésemos hablado rápido nos quedábamos con muchas cosas por preguntar. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ahí tenemos las palabras del doctor Daniel Allende. Importantísimo, entonces sacamos en claro cocinar bien las carnes y lavar bien los alimentos. Fundamental para llevar una vida más saludable y más sana, libre del síndrome urémico-hemolítico. Nos despedimos, si querés volver a ver este programa, nuestro canal de YouTube, sugerirnos algunos temas. Tenés la posibilidad en realidad de contactarnos vía Facebook. Pasen un muy buen fin de semana, buena semana para todos. Nos encontramos el próximo sábado a la una de la tarde aquí en la pantalla. Somos El Valle con más InfoSalud. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.